muy buenos días queridos estudiantes seguimos por acá por este medio y hoy seguimos practicando el curso de álgebra y en ecuaciones del primer grado recuerden que ya terminamos nuestro curso correspondiente al libro y estos ejercicios van en el cuaderno todos estos ejercicios a partir de la semana pasada van en el cuaderno ok seguimos acá pero sobre la siguiente ecuación y el conjunto de solución muy sencillo mis niños fíjense tenemos acá 3 x mayor que 10 verdad este señor que está sumando como va a pasar para allá restando 3 x mayor 10 menos 1 es 9 si quiere seguir molestando acá x va a ser mayor a 9 entre 3 y cuanto es 9 entre 3 eso es igual a 3 entonces el conjunto de solución el conjunto de solución va a ser igual a que a los números naturales mayores que 3 cuáles son los números naturales mayores que 3 4,5,6 y así sucesivamente ok continuamos con el ejercicio número 2 tenemos acá 2 x menor que 5 ¿verdad? este 5 que está restando va a pasar para allá ¿cómo? sumando más 5 2 x es menor a 5 más 5 serían 10 ahora ese 2 que está haciendo está multiplicando el conjunto va a pasar para el otro miembro dividiendo entonces x es menor a 10 entre 2 y 10 entre 2 es igual a 5 ahora que me piden el conjunto de solución el conjunto de solución va a ser igual a que a los números naturales menores que 5 cuáles son esos números naturales menores que 5 sabemos que tenemos el 4 el 3 el 2 y así sucesivamente menores tenemos nuestros dos primeros ejercicios de repaso ok continuamos fíjense lo siguiente tenemos acá el conjunto de solución tenemos fíjense que x va a ser menor que 7 este 4 que está sumando pasa para acá restando entonces x va a ser menor a 7 menos 4 3 los números naturales menores que 3 conjunto de solución va a ser igual a que a los números naturales menores que 3 tenemos 2 tenemos 1 y tenemos 0 ok continuamos acá 4x más 2 menor que 10 ok un simple despeje 4x menor que 10 es este señor que está sumando como pasa para allá restando menos 2 4x menor 10 menos 2 es 8 que le sigue molestando a esa x para que quede solita el número 4 que está haciendo ese 4 ese 4 está multiplicando como pasa para allá dividiendo 8 entre 4 8 entre 4 es x 8 entre 4 es 2 entonces tenemos que buscar el conjunto de solución acá los números naturales menores que 2 ya sabemos que está el 1 y el 0 muy bien seguimos 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 acá seguimos con el número 5 fíjense muy sencillo mis niños tenemos acá 3x menor escribimos que esté en su casa esperando la visita ¿cierto? sería acá 13 ¿verdad? este 4 está ¿qué es ese 4? está sumando pasa para allá restando 3x es menor a 13 menos 4 es 9 9 ok ¿qué le sigue molestando a ese x para que quede solita? ese 3 ¿qué está haciendo ese 3? está multiplicando pasa para allá dividiendo entonces x es menor a 3 los números naturales menores que 3 conjunto de solución va a ser igual a que 2 1 y 0 menores que 3 2 1 y 0 seguimos con el ejercicio número 6 fíjense tenemos que 3x menor que 12 este 3 está sumando ¿cómo pasa para allá? restando ¿verdad? resolvemos esa resta menor a 12 menos 3 es 9 ok ¿qué le molesta? la x ¿qué está haciendo? está multiplicando ¿cómo pasa? dividiendo x menor que 3 y se repite el conjunto de solución menor que 3 aquí lo tenemos conjunto de solución menores que 3 dijimos que eran 2 1 y 0 estos son nuestros ejercicios súper sencillos mis niños súper fácil ok continuamos continuamos mis niños practicando inequaciones sí muy bien fíjense acá muy fácil x mayor que 9 este 3 está multiplicando ¿cómo pasa para allá? dividiendo entonces x mayor a 3 nuestro conjunto de solución va a ser igual a qué? a los números naturales mayores que 3 sería 4 5 6 muy bien fíjense acá más fácil todavía x mayor que 20 este 5 está multiplicando ¿cómo pasa para allá? dividiendo ¿verdad? x es mayor a 4 conjunto de solución conjunto de solución va a ser igual a qué? a los números naturales mayores que 4 5 6 7 ok seguimos con el ejercicio número 9 tenemos 5 x mayor que 11 este señor está sumando pasa para allá restando 5 5 x es mayor 11 menos 1 es 10 ahora ¿qué le molesta a esa x para el que es ahora? ese 5 está multiplicando ¿cómo pasa para allá? dividiendo entonces x es mayor a 10 entre 2 5 ¿cómo sería nuestro conjunto de solución? conjunto de solución mayores que 5 6 6 7 8 ok 6 7 y 8 seguimos practicando tenemos acá fíjense tenemos 3 x menos 2 mayor que 7 sería 3 x mayor que 7 este 2 está restando pasa para allá sumando si hacemos la suma eso es igual a 2 7 más 2 es 9 ¿si? seguimos x mayor que 9 entre 3 x es mayor que 9 entre 3 es igual a 3 ¿cómo va a ser nuestro conjunto de solución? los números naturales mayores que 3 ¿cuáles son los números naturales? tendría 4 5 6 muy sencillo 10 ejercicios súper fácil súper sencillo mis niños ok continuamos ok fíjense acá tenemos que aplicar distributividad es muy sencillo 2 por x 2 x más 2 por 4 8 mayor a 18 muy bien seguimos despejando 2 x es mayor escribimos que esté en su casa esperando la visita de su compañero que está positivo ¿cómo pasa para allá? al otro miembro negativo entonces 2 2x es mayor 18 menos 8 es 10 ahora ¿qué le molesta a este x para que quede solo? el 2 ¿qué está haciendo ese 2? multiplicando ¿cómo pasa para allá? dividiendo x va a ser mayor a 5 ahora los números naturales ¿verdad? números naturales mayores que 5 nuestros conjuntos de solución va a ser igual a mayor que 5 6 7 y 8 ok seguimos acá igual aplicamos distributividad 5a 5a más 10 5 por 2 10 5 por a 5a 5 por 2 10 mayor que 20 ¿verdad? entonces 5a va a ser mayor que 20 que está esperando la visita de su compañero ¿verdad? su compañero está positivo ¿cómo pasa para allá? negativo menos 10 ¿verdad? muy bien entonces 5a va a ser mayor a 10 ahora a es igual perdón es mayor que 10 entre 5 ¿y cuánto es 10 entre 5? es 2 nuestro conjunto de solución mayores que 2 conjunto de solución va a ser igual a todos los números mayores que 2 serían 3 4 5 ok seguimos con el ejercicio número 12 fácil x menor que 9 este 6 que está sumando ¿cómo pasa para allá? que está restando pasa sumando ¿y cuánto es 9 más 6? a ver 10 muy bien 15 ok nuestro conjunto de solución va a ser igual a que a los números menores que 15 14 13 12 muy bien seguimos acá trabajando fíjense 6x menor escribimos que está en su casa esperando la visita sería 15 este 45 está restando ¿cómo pasa para allá? sumando 6x va a ser menor a 15 más 45 es 60 ¿verdad? ahora ¿qué le sigue molestando? ese 6 60 entre 6 x acá 60 entre 6 es 10 ¿cuál va a ser nuestro conjunto de solución? conjunto de solución menores que 10 9 8 7 y fíjense lo sencillo que es nuestras inecuaciones muy sencillo son simples despejes mis niños continuamos tenemos como tarea los siguientes ejercicios resuelve las siguientes inequaciones y haya el conjunto de solución tenemos los números 1 como 8b menos 70 menor que 10 5x más 20 mayor que 120 tenemos 6 que va a multiplicar a x menos 6 menor que 6 y 5 que va a multiplicar a p menos 3 menor que 10 está muy sencillo mis niños cualquier consulta cualquier duda a mi whatsapp y serat hasta un próximo encuentro feliz tarde chau